ingredientes para un bizcocho de aoyama aquí tengo tres huevos con una taza de azúcar morena pero puede usar media blanca y media morena media taza de aceite con media cucharada de vainilla aquí tenemos dos tazas de harina media cucharadita de canela un cuarto cucharadita de clavo dulce un cuarto cucharadita de jengibre un cuarto cucharadita de sal una cucharadita de baking soda y media cucharadita de polvo de hornear aquí tenemos media taza de leche una taza de aoyama y aquí tengo perdón los dos moldes que voy a usar engrasado y enharinado y cuando termine de hacer toda esta mezcla lo voy a poner en la olla de presión ya más adelante le mostraré cómo va quedando la masa la mezcla